de las ciudades se construyeran como las conocemos ahora mismo, las poblaciones procuraban asentarse muy cerca de los ríos, Martí, justamente por el agua, el agua es vida, pero ¿qué pasa y qué sucede cuando los ríos se van comiendo toda una población, toda una comunidad? Bueno, en el Chaco, esto en la provincia de Napo, en la Amazonía, hay un barrio que se llama San Luis y donde su mayor preocupación es la erosión del río Coca, el enorme río Coca, que cada vez que hay una lluvia intensa lo que ocurre es que va comiendo la tierra y va abriendo mucho más su espacio, a tal punto que está ya muy cerca este barrio. Escuche este dato que no es menor, hasta inicios del año 2020 el río Coca está ubicado a un kilómetro de esta población, bueno, ahora mismo está apenas 89 metros. Juan Sarmiento, nuestro compañero estuvo en el barrio San Luis y nos cuenta cómo es vivir en un pueblo que se lo está comiendo el río. Todo empezó en este punto, tras el colapso de la cascada San Rafael, hace un poco más de dos años, que produjo el socavón regresivo del río Coca. Estas dos casas han sido abandonadas porque están cerca acá mismo al socavón. Ahorita aproximadamente está a unos 26 metros ya, cerquita. Anterior estaba así por lo menos a unos 68 metros. Igual tenemos al volcán que siempre ha estado activo y estamos con peligro de que cualquier momento se active. ¿Aproximadamente cuántos metros hay de aquí abajo? Siquiera unos 70, 86 metros. Según los expertos en esto, dijeron que esto va a seguir hundiendo más. Anteriormente la gente se dedicaba a la agricultura, el cultivo del tomate de árbol, la naranjilla, la ganadería hacia arriba, al otro lado del río Coca. ¿Había un puente, entiendo, antes ahí? Sí. ¿Y se lo llevó también? Sí, igual, se lo llevó hace unos tres años que se cumplió ya, que colapsó el puente de la Ventana 2. Aquí era el campamento de Sinoidro, donde estaba haciendo la construcción de la obra de la hidroeléctrica, que ahora ya está en función. ¿Cuántas personas vivían aquí? Aproximadamente unas 3.000 a 4.000 personas. Y esto, cuando está lloviendo, es tan peligroso que a instancias comienza a bajar esto. Vivimos en el peligro que en la noche, aún más, que no podemos dormir con tranquilidad. Esta casa de aquí lo están desarmando. Por sus propios medios se han dado a llevar sus cositas y aquí igual están cercano al socavón. Más para allá ya están abandonados y ya sacaron igual lo que más puedan. Y ahorita están reubicados por el Chaco. Realmente son muy impresionantes las imágenes que nos has mostrado. La travesía hacia allá tampoco es sencilla y quiero contarte algo que justamente hablábamos con Carolina ahora. O sea, tú lo has mostrado y también lo hemos visto en algunos medios. Los defectos de la erosión del río Coca en distintos ámbitos, puentes caídos, carreteras que se van consumiendo. Incluso hay problemas con los oleoductos en el país justamente por la erosión de ese río. Pero nadie había entrado a donde tú has entrado ni nos había contado de primera mano cómo se está viviendo en ese sector. Cinco familias por lo menos han tenido que reubicarse de forma obligatoria. Muchas más deberían irse. Pero ¿qué ocurre con los desplazados del río Coca? ¿Dónde están? ¿Cómo llegaron a ese lugar? ¿Tienen alguna facilidad para rehacer su vida? ¿Simplemente levantar sus cosas y asentarlas y empezar de nuevo en otro territorio? Martín, chicas, todo es dramático lo que ocurre acá. Yo ahora mismo me encuentro en el barrio Marcial Oña del Cantón, El Chaco, que está a unos 46 kilómetros aproximadamente desde el sector de San Luis, el sector golpeado por esta erosión regresiva del río Coca. Y estoy acá justamente con estas cinco familias, con las cinco familias que tuvieron que obligatoriamente desplazarse hasta este sector. Me encuentro con Diana. Diana es una de las personas que perdió por completo su casa. Su casa se fue y ahorita mismo me mostraba en unas fotos que tiene en su celular, me mostraba qué era lo que tenía en su vivienda, por ejemplo, si la cámara la van a captar. Esto tenían ustedes y se perdió por completo. Sí, este era un restaurante que era un paradero turístico. Hacíamos guianzas al volcán, guianzas a las cascadas. Teníamos nuestra vivienda aparte también, donde teníamos las gallinas, pollos gigantes, abastecíamos los paraderos del sector. Diana, ahora vive en esta casa. Abrimos un poco la cámara, Wilson, para mostrar esta casa donde paga un arriendo. ¿Cuánto pagan de arriendo y en qué condiciones están viviendo ahora? El arriendo son casi 70 dólares en servicios y lo que es arrendamiento. Y como ustedes pueden ver, la casita está prácticamente en muy malas condiciones. En esta área es el comedor, la sala, la cocina. ¿Cuántos viven ahí? Acá tiene dos habitaciones pequeñas. ¿Acá viven cuántas personas? Tres. Tres personas. Usted, su esposo y su nena. Mi hija. Tres personas viven aquí, en esta vivienda. Vivienda que, por cierto, está cuarteándose. Vivienda que no está en las condiciones mejores que, digamos. Juan, a ver, quisiera preguntarte algunas cosas. Lo primero es, ¿cómo concluyeron irse a este lugar? Si es que tuvieron alguna facilidad para desplazarse allí. Y lo segundo, ¿qué pasó con su negocio? Ellos, asumo, vivían de su negocio. ¿De qué van a vivir ahora en esta nueva ubicación? Sí, sin duda, Marta y chicas, tienen muchas preguntas por hacer. Y sí, quisiera compartir la pregunta que nos hacen desde estudios. Ustedes tenían el negocio, vivían del turismo, vivían de todo esto. ¿Ahora qué hacen? ¿Cómo le hacen para vivir? Sí, ahorita, contando con la ayuda de Dios, mi esposo tiene un trabajito ahí en la hidroeléctrica de ahí mismo de Celé, del Salado. Ese es el único recurso que tenemos, porque no hay más fuentes de trabajo. Nos quedamos solamente con las deudas y no tenemos más fuentes de trabajo. Bien, yo les quiero presentar a Adriana, que está acá también. Adriana también tuvo que desplazarse desde el sector de San Luis. ¿Ahora vive arrendando? Sí, actualmente estoy viviendo en San Pedro. Igual me toca pagar un arriendo de 150 dólares más servicios básicos. ¿Antes cómo vivía usted? Antes tenía la facilidad de que tenía mi vivienda propia y no estar con ese susto de que ya llega el mes y tengo que pagar el arriendo. Ahora tiene que pagar 150 dólares. Esa es la cantidad que tengo que tener mes a mes. Juan, háblanos un poco del lugar donde estás, porque Martina te lo decía y no la has podido responder todavía, es cómo se decide que en ese lugar se pueden asentar. Vemos que están estas casas, que además son casas que ya estaban, porque ellas están arrendando. Pero también nos decías y nos mostrabas que esas casas están cuarteadas, tienen algunos daños. ¿Esas casas también están cerca del río? O sea, ubícanos un poco dónde es este sector. Sí, venga para acá. Don Ángel, venga para acá, por favor. Aquí estamos en el barrio Marcial Oña del Cantón del Chaco, que está aproximadamente unos, un medio kilómetro del río Quijos. Aparentemente está seguro aquí, pero para llegar acá, yo quiero conversar con don Ángel para que nos cuente, ¿cómo llegaron acá? ¿Por qué llegaron acá, justo a este sector? Porque de alguna manera, o sea, que hubo una oportunidad de que el municipio diga la reubicación va a ser aquí en Marcial Oña, porque había las posibilidades. Pero yo le quiero ser puntual en el tema de que hubo, hubo una oportunidad, digamos, por el intermedio del Midubi, que fuimos tomados en cuenta 10 personas para las viviendas. Pero hasta el momento razones habrá, y soy respetuoso, que no solamente tenemos el terreno todo al día, con escrituras, con todo. Tenemos el terreno, pero no, 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 las viviendas aún no se ejecutan ni construyen nada. Entonces, en ese sentido, sí quisiera de favor especial que se acuerden de nosotros en vista que ya tienen conocimiento de la situación que estamos viviendo como personas, como seres humanos. Entonces, creo que digamos ya es justo que llegue el tiempo de que nos ayude. Don Ángel, muchas gracias. Es la situación que vive este grupo de familias acá, arrendando, dejaron todo lo que tenían en el sector de San Luis para venir acá al barrio Marcial Oña y estar en estas condiciones. Gracias, Juan, clarísimo. Las dos caras. Las dos caras y así es, ¿no? Han sido desplazados básicamente por la erosión regresiva del río. Ojalá puedan reubicarse en mejores condiciones, porque además, Juan, quedan 50 familias más en una situación de absoluta vulnerabilidad que no han logrado salir del sector. Caro, nosotros seguiremos contándoles aquellas historias que quizás no ven lo suficiente, pero que siguen ocurriendo en este país y llegando hasta el último rincón del Ecuador, si es necesario para que ustedes las conozcan.